¡Hola amigos! Bienvenidos a Rock'n Play Hoy vamos a aprender a tocar 5 ritmos muy fáciles y muy sencillos de batería sin tener un instrumento en nuestras manos Vamos a aprender a tocar la batería con nuestro cuerpo Ahora muchos estarán pensando ¿Qué hace el de Rock'n Play enseñando a tocar la batería si lo suyo es la guitarra? El vídeo de hoy es muy interesante porque nos sirve para independizar los miembros las manos, los pies y el cerebro que sois todos muy mal pensados Nos sirve también para entender qué ritmo puede hacer una batería cuando estemos tocando nosotros la guitarra o al revés qué ritmo podemos tocar con la guitarra cuando veamos al batería que hace un determinado ritmo Nos sirve por lo tanto para entender ese instrumento que es súper divertido y que además la gente se piensa que si no tienes una batería en casa no puedes aprender a tocarla así que quédate y trata de hacer los ritmos que te voy a enseñar porque es algo muy divertido Para que veáis que no es nada difícil como os he dicho solo necesitamos nuestro cuerpo y saber contar hasta 4 que tampoco es una exageración o como mucho hasta 8 pero podemos repetir dos veces hasta 4 vamos a aprender a tocar la batería con números igual que hemos estado haciendo cuando aprendemos a tocar la guitarra vamos a utilizar una tablatura un tanto extraña que luego más adelante si os gusta habrá que desarrollarla pero con sólo tres líneas la línea de arriba va a ser el equivalente al charles la línea del medio va a ser lo que llamemos la caja y la línea de abajo va a ser el bombo os había dicho que iba a haber tres líneas la primera la de arriba va a ser la que demos para el charles y nosotros nos vamos a golpear con nuestra mano derecha en nuestro hombro nos vamos a golpear ahí que suene que luego será como si tocáramos el charles aquí esos platillos que están en la parte izquierda del batera la línea del medio va a ser la caja y nos vamos a golpear en la pierna izquierda si tenemos unas monedas hacemos que suene un poquito distinto y la caja la tocaríamos en una batería así que sería el instrumento o el tambor que se pone delante de todo el armazón grande y la línea de abajo la vamos a hacer con el bombo en este caso vamos a darle el pie derecho podemos hacer así que se oiga yo a lo mejor al principio hago el movimiento exagerado moviendo la pierna pero el pie golpearía a un pedal entonces este es el movimiento que vamos a hacer charles caja bombo para el primer ritmo solo tenemos que saber contar hasta 2 vamos a llevar un ritmo base lento golpeándonos en el hombro es decir dando al charles 1 2 1 2 1 2 1 2 sin dejar de hacer el ritmo con el 1 vamos a darle al bombo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y sin parar al 2 vamos a dar a la caja de manera que 1 con el bombo a la vez 2 con la caja a la vez 1 2 1 2 1 2 corremos un poquito si queréis corremos un poquito si queréis sin acelerarnos mucho 1 2 segundo ritmo, solo tenemos que saber contar hasta 4 vamos a darnos 4 veces en el hombro lo que serían 4 golpes en el charles sin parar y en bucle 1, 2, 3, 4 igual que en el ritmo anterior con el 1 le damos al bombo y con el 3 tenemos que estar bien atentos y tener la cabeza bien en su sitio con el 3 vamos a darle a la caja 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aceleramos un poquito realmente este es el mismo ritmo que el anterior pero con una subdivisión más rápida en el charles si necesitamos correr para un ritmo más rock rápido o para un ritmo punk utilizaríamos el ritmo 1 que hacer el ritmo 2 a esta velocidad pues tendríamos que ir demasiado rápido que también se podría pero bueno, para empezar vamos a ir con todos los ritmos super lentos porque lo que nos interesa es que cada miembro, cada elemento sepa lo que tiene que hacer tercer ritmo vamos a seguir contando hasta 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y el bombo va a dar en el 1 como en los demás ritmos y en el 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y la caja sigue dando en el 3 como el ritmo anterior 1, 2, 3, 4 el ritmo 4 va a ser una mezcla de el ritmo 2 y el ritmo 3 vamos a empezar con el ritmo 3 esta vez vamos a contar hasta 8 que serán 2 veces 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y el bombo va a dar con el 1 con el 4 y con el 1 otra vez o lo que es lo mismo con el 5 pero no al final no repetiría en el segundo 4 o en este caso en el 8 es decir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 veis? este último 4 no ha dado el bombo y si contamos hasta 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 no ha vuelto a dar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 lo que os venga más fácil de entender y nos falta meter la caja que si contamos 2 veces 4 irá siempre en el 3 y si contamos hasta 8 irá en el 3 y en el 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 si corremos un poquito y vamos con el ritmo 5 vamos a hacer el ritmo 1 pero 2 veces vamos a contar hasta 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pero a la velocidad del ritmo 1 recordamos que esta era la velocidad del ritmo 1 entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 en el 1 y en el 3 va a dar el bombo o lo que sería siempre en el 1 porque es 2 veces 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y en el 2 vamos a dar a la caja y en el 4 también 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esto es igual que el ritmo 1 haciéndolo 2 veces y ahora en el 3 o la segunda vez que damos al bombo vamos a tener que dar 2 veces sin que la mano izquierda de alcharles que es algo que no habíamos hecho hasta ahora es decir el número 3 el charles haría así a la vez que damos al pie pero ahora tendría que sonar otro pie más es decir haríamos pum 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 y luego daríamos a la caja y alcharles a la vez es algo un poquito complicado muy lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no es tan difícil como parece simplemente tenemos que buscar diferentes timbres, sonidos para que sepamos identificar cada uno de los golpes que estamos dando aquí suena distinto entonces podemos hacer diferentes ritmos y jugar con ellos como si estuviéramos tocando una batería luego la cosa cambia porque hay que coger unas baquetas hay técnica de baquetas pero lo primero que tenemos que trabajar es la independización y el cerebro que se nos parta y pensemos que la mano derecha hace una cosa la izquierda hace otra el pie derecho hace una cosa y luego más adelante cuando vayamos desarrollándonos un poquito más la pierna izquierda haga otra distinta y ya si tocas y cantas a la vez no te digo nada trabajar los ritmos de uno en uno por separado muy muy lento y si tenemos que hacer esto 1, 2 de esa manera así es como se trabaja la independización porque si no nos damos cuenta de eso a lo mejor estamos haciendo así dando con todos los elementos a la vez y no estamos haciendo el ritmo que debemos podéis trabajarlo y practicarlo pues con los cascos puestos en el autobús en el banco del parque mientras esperamos a nuestros amigos mientras estudiamos y bueno se trata sobre todo de disfrutar de disfrutar de los ritmos y más adelante cuando nos podamos entrar en una batería veremos como es muy divertido y realmente suena y podremos tocar esto que hemos estado trabajando como siempre suscríbete si no estás suscrito pulgar para arriba y lo que no tenéis que olvidar como digo siempre es ser felices que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida con ritmo que es lo único que nos vamos a llevar